Como andre Ya se las regalo Bien good andre 8 4 4 Ehh Ehh 50 dolares Esta tanto no para que le regales Quiere que le regales el pie Ten cuidado Robert ¡Como Andrey! ¡Pis de la que no! ¡Baita, man! ¡Como Andrey, hold it! ¡Andrey, on top of him! ¡Y only one leg locks! ¡Y do it! ¡Don't hold! ¡Go rip it me! Si puso heel hook Amágalo, abrázalo, pido esa pierna Pido esa pierna Eso, pesado, pesado Pesado Controla, esa es tu posición Roberto Ya te dio la espalda Pido la pierna Pido la pierna Eso sigue, ya te dio la espalda Pido la pierna, posición Ahí se va a cansar, bolet Se va a cansar, ya está Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue 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 Pega Pega Asegure la espalda Te doy un plus de 20 dólares, ya Ahí pega, 20 dólares plus Un 20 dólares plus Pega Sigue arriba Tranquilo Tres minutos Tres minutos Por todo Por todo tu juego Dale, sigue, sigue, sigue Pega la espalda Bien, ya pegaste Sigue, no lo sueltes Se confió Se confió No lo dejes pasar Sigue arriba, arriba Arriba Ya Ese pasa Cresión 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 Y Sigue 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 Sigue, sigue, sigue. Ese es tu juego. Sigue, sigue. ¡Pega! ¡Pega! ¡Eh! ¡Eh! Sigue calcando, sigue calcando. Sigue metiendo presión con la mano. Y me y medio lo veo. ¡Eh! 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 ¡Asegura! ¡Asegura! ¡Vamos! ¡Asegura! Vamos, Roberto! Minuto y medio. Sí, señor. ¡Qué Torah! ¡Qué cáñese la garganza! Pero quedá las cadenas bajas para que no se... ...para que no se lleven. ¡Qué Allah! Cadenas bajas para que no se lleven. ¡Ay! 50 segundos para la submisión y en este submisión te dan los 50 dólares si, 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 ¿si? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!